Potential, you'll be, you'll never see Ya, Big Damaso, dile no a la droga Opinión de mi hermano Fabián García Batalla de rap, old school, real hip hop HD record, Big Damaso Ya, uh, la droga te vira el mundo al revés Te está acabando y no ves lo bueno que hay en otras cosas La droga te vira el mundo al revés Es como un cáncer que te mata y la vida te la cobra El que te invita a fumar nunca fue ni será tu amigo Escucha bien lo que te digo La droga te quita los sueños más preciados Al principio cree tenerlo todo controlado Primero toma un vuelo para un molandia con los pana Parece sana la nota de la marihuana Una o dos veces por semana Y se activan los corillos en bebedera Te crees Superman cuando llegan los problemas Ahora es un tabaco todos los días Cada minuto pensando en porquería Te meten a vería Robando chucherías pa' mangar la mercancía Te mangan la policía Y el coro en corredera pa'l campo de una tía Sufre la madre tuya al ver pasar los días Tú hundiéndote en la droga como barco a la deriva No te importa lo que digan Ni lo que dirán En la escuela no me pagan Por ahí no vuelvo más Error fatal Te fuiste a enamorar Y una chica hermosa que le gusta inhalar Cocaína Ya va cambiando De coro en la avenida Sin saber el daño que te hace Y sufriendo tu familia Dile no a la droga De una reflexión De tu hermano Big Diamazo De Brown Family La Eminencia RD La Eminencia RD ¡Suscríbete al canal!